Como quieres ser una fia, si por ti me perdería, si confundo tus cariciones, porque me lo sé, me mirar. Como quieres ser una fia, si cuıp, si por ti me perdería, si confundo tu carinen y tu buenuguaya, si confundo tus carinescinado, porque me lo sé, me lo sé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.